Entonces, esto sí ha venido en el examen, la reparación cutánea o el cierre de las heridas. Se puede categorizar en tres formas, el cierre primario, cierre por segunda intención y el cierre primario, terciario o primario diferido o tardío. Esto es mi pregunta de examen. Y así como les voy a recalcar a ustedes, se los he recalcado a los grupos anteriores. Espero que si me están recordando hayan ingresado por esas preguntitas. ¿Ya? De verdad, cinco preguntas han venido. Primera intención, se da en heridas quirúrgicas o incisiones bien afrontadas. Generalmente son heridas limpias, ¿no? Conciencia de infección, buena hemostasia, afrontamiento correcto de los bordes, reparación por planos. ¿Ya? Paciente que ha sufrido un asalto en la vía pública, etc. De repente el delincuente realizaba asepsia de su herramienta de trabajo y trajles, el corta nalgas. Ahí está, ¿sí o no? Entonces va, acude al hospital, a la clínica, etc. Tiene su herida ahí, ¿no es cierto? Viene el profesional, le realiza la asepsia, antisepsia, cierra la herida, ¿no es cierto? Un caso, dos. Segundo caso, tenemos que sacar un tumorcito en la espalda, programamos para sala, limpiamos, cortamos la piel, entramos, sacamos un tumor de grasa, un lipoma. Hacemos hemostasia, cerramos, operamos vesícula, etc. Abrimos la piel, incidimos, sacamos el problema de adentro, cerramos, cosemos. ¿Está bien? Es una herida limpia, ¿no es cierto? Entonces eso es un cierre por primera intención, ¿ya? Todos esos casos son cierres por primera intención. ¿Por qué? Porque la herida está limpia, ausencia de infección, hemos cerrado por planos totalmente. ¿Ya? Otro caso, accidente o una mordedura de perro, digamos. Una mordedura de perro, se lleva un pedazo, ¿sí? Normalmente, o ese es un caso, ¿no? Otro, un accidente, te tropezaste, se te abrió un churrasco en la pierna, falta un pedazo. Entonces, ¿qué haces? Vas al hospital, te empiezas a curar, a curar, a curar, ¿sí? La heridita se pone rojita, empieza a crecer carnecita. Es un defecto, generalmente un poco grandecito, a veces está un poquito infectado, que al final se va limpiando. Pero se cierra, ¿por qué? Porque hay presencia de tejido de granulación, ¿no es cierto? Esto es cuando no se pueden afrontar los bordes o cuando sea complicado, ¿ahí está ves? Cuando es muy grande no se puede cerrar. O cuando sea infectado. Se hace a expensas de tejido de granulación. Eso es lo que tienen que captar. La expensa de tejido de granulación es lenta y deja cicatriz larga, retráctil y antiestética. Obviamente, les dije, ¿no es cierto? Como es curación, 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 va a dejar cicatriz. Les he dicho, las heridas cuanto antes se cierren, no dejan cicatriz. Esto, como estamos curando, dándole tiempo, va a dejar cicatriz. Este tejido de granulación es rojo, sangrante y está constituido por tejido vascular y conjuntivo. Ahora vemos heridas de tercera o cierre por tercera intención. Son heridas que han sido suturadas pero se ha producido una dehiscencia. Una mordedura de perro. Ustedes las suturan. ¿Alta probabilidad de que se abra? Sí, ¿no es cierto? Se abre, ¿ya ves? Son graves y contaminadas. La cicatriz es más profunda y amplia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Ya han suturado, ustedes se animaron a suturarlo. Regresa a los tres días, se abrió la herida. ¿Qué hacen? ¿Qué cosa se hace? Curan, ¿no es cierto? Su antibiótico y empiezan a curar, curar, curar. Hasta que la herida empieza a cambiar de aspecto. De lo que estaba toda oscura, con secreción, purulente, etc. Se empieza a poner limpiecita. Entonces, ¿qué cosa agarran? Hacen, agarran los bordes de la herida y hacen lo que hemos hecho en la primera etapa. En el cierre por primera. Como la herida está limpia, agarramos, cortamos los bordes que están medio sucios y lo pegamos. ¿Qué cosa sería, con respecto a la de primera? Sería un cierre primario, ¿no es cierto? Pero, como es en el tiempo, ¿qué cosa es? Tardío o diferido. ¿Ya? Entonces, se entiende la idea, ¿no es cierto? Es una primaria, tardía o diferida. O terciaria, si quieren llamarlo. Entonces, en eso ya no van a caer. Primaria, fácil. Agarro, coso, listo, porque es una herida limpia. Segunda, por segunda intención, curo, 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 se cierra solita por tejido de agarración. Tercera intención, una herida que se abrió, curo y lo vuelvo a cerrar. ¿No? Depende del tejido, depende de la evolución, de los días, ¿no? En usted puede ser una semana, en otra doctora puede ser dos semanas, menos, ¿no? Depende de la evolución. Bueno, pues llegó el momento de las preguntas. Vamos a ver aquí si ustedes han estado atentos. Ahora me llegó el momento de cobrármelas. ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas a una quemadura de segundo grado? Recordando, epidermis, capa, primera capa, la superficial de la piel, la dermis, es la segunda capa que tiene dos estratos, papilar, reticular, segundo grado. Entonces, si se ha quemado el segundo grado, se han vencido estos dos. Si tienen por ahí dudas, las vamos absorbiendo, ¿ya? Tercer grado, se vense todas las tres capas hasta el celular subcutáneo, blanco nacarado, no doloroso, escara. Otra vez. En la quemadura, según la regla de los nueves, a la quemadura de la cabeza y cuello le corresponde un porcentaje de nube luz. Y si fuera toda la espalda, y si fueran los genitales, y si fuera la parte posterior de la cabeza, y si fuera solamente la pierna, ¿cuánto? No, ya lo sé María, ¿ves? Como caen, ¿no? ¿Cuánto? He dicho pierna, no he dicho miembro inferior. Pierna, ¿cuál es pierna? ¿Ya ves? Caen, ¿sí o no? ¿Y fuera solo muslo? Ya ves. Está bien. Y aquí está la tabla de Lundbrother, no se olviden, la tabla de los nueve, ¿de quién es? De Pulansky, ¿no es cierto? La regla de la mano, es la mano del paciente. Pero es la palma, ¿ya? No es la mano. La palma. Si viene la mano, les dicen, los pueden agarrar por ahí. Si viene la mano quemada, les dicen, ¿cuánto por ciento es? Dos por ciento, ¿no? Ahí está, ¿eh? Por ahí los pueden. Y esta regla de Pulansky, es para mayores de cuántos años? Quince años. ¿No? ¿Y si viene quemado el tronco anterior, posterior y cabeza? ¿Ah? ¿Cuánto va? ¿Cuál de las siguientes premisas tendría en cuenta al momento de priorizar hospitalizar a un paciente víctima de quemadura? Adulto con quemadura, segundo grado en tórax y parte del abdomen. Adulto con quemadura, tercer grado, brazo derecho. Paciente con quemadura en espacio cerrado. Paciente con quemadura solar de 20 por ciento. Ninguna. La idea es que les quede a todos bien claro, ¿ya? No, no es que uno, dos, tres, por ahí estén, ¿no? Ya lo tengan claro. Todos tienen que irse sabiendo de acá. Si no sabe alguno, no tenga miedo, de verdad, han venido a eso, ¿no? Preferible es ese rato decirlo no sé, pues ya me voy sabiendo, ¿no es cierto? Así es. Porque yo me voy triste si por ahí, aunque sea uno, se ha ido sin entender algo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es? ¿Cuál? ¿Quién va por A? ¿Alguien va por A? Nadie. ¿Por B? ¿Por C? ¿Por D? Nadie. ¿Por E? Y habíamos recalcado eso, ¿no es cierto? Hemos dicho, criterios de hospitalización. En criterios de hospitalización estaban pacientes con quemadura en espacio cerrado, les he dicho. Si un paciente viene con quemadura en espacio cerrado, no lo manden a la casa. Porque ya no va a regresar. Y si lo mandan, ya no lo citen. ¿Ya? He dicho, miren, aquí podría haber otros criterios para hospitalizarnos, ¿cierto? Bien, brazo, derecho, tercer grado. Pero, estamos hablando de priorizar. ¿Ya? Este también se podría hospitalizar, ¿no es cierto? Porque es brazo, articulación. Pero estamos hablando de priorizar. Entonces, eso prima a la hora de responder. ¿La sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días para las curaciones se denomina cierre por? Esa sí pregunta de examen. Ahí está. A ver. ¿Tienen? ¿Cuánto tienen? Tienen. El minuto. Está corriendo. ¿Ya han respondido? ¿Tercero? ¿Quién va por primero? ¿Por segundo quién va? ¿Segundo? ¿Segundo, segundo, segundo? ¿Tercero? ¿Primero? ¿Cuarto? Nadie, ¿no? ¿Los que han puesto por segundo, por qué? Aquí la palabra clave dice sutura. En el segundo había sutura. Nadie, nadie sutura. En el segundo no solamente curamos, se cierra solita. ¿Ya? Sutura, dice, tengo una herida quirúrgica infectada. ¿No? Que permanece abierta varios días. Hemos estado curando, hemos estado curando y curando y curando. No sabemos si lo hemos cosido al principio, no lo hemos cosido. ¿Ya? Entonces es cierre por tercera intención o primaria diferida. ¿Ok? Ahí está. Que han sido suturadas, pero no necesariamente suturadas, ¿no? Por eso es el término. El término clave es ahí sutura. Son graves y contaminadas. Listo. El electrolito que más se altera en las primeras 48 horas pos quemadura es. Sodio. Nadie le va por el magnesol. Tantos que nos bombardean ahora. Fisiopatología. Se produce un aumento de la presión osmótica en el tejido quemado. Gran extracción de sodio desde el compartimiento plasmático que genera hiponatremia. De ahí la importancia del aporte de grandes concentraciones de sodio en la reanimación. Tres alteraciones provocan una inestabilidad hemodinámica. Reducción notable y precoz del volumen plasmático. Aumento de resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco disminuido. Varón de 30, 32 años, 70 kilos de peso, con quemadura de tercer grado, 20% de superficie corporal. Según la fórmula de Parkland requiere 2.800 de sugeros fisiológicos a las 8 horas. ¿Se debe pasar? ¿Cuánto? ¿1.400? A ver. ¿Pero está bien la pregunta? ¿Está bien planteada la pregunta? ¿O sencillamente se lo han creído lo que les ha dicho el enunciado? 5.600, ¿no es cierto? Pero, obviamente, según lo que dice el enunciado, uno tiene que marcar esto, ¿sí o no? Porque ya te mintieron, según lo que están mintiéndote. Pero el cálculo está mal, ¿no es cierto? Si uno está atento, se multiplica en 70 por 20 por 4. 5.600, entonces la mitad es 2.800 en las primeras 8 horas, ¿sí o no? Entonces, ahí debería ser. Entonces, les queda claro, ¿no es cierto? Les queda claro cómo debe ser. Pero en este caso, si está planteado así, y así está textualmente, está así la pregunta, ¿no es cierto? Ya se equivocaron ellos, entonces no te queda otra que marca. ¿Por qué? ¿Qué vas a poner esto? Lesión térmica, nada, ¿no es cierto? A no ser que haya habido en la alternativa 2.800, entonces 2.800. Varón de 40 años sufre caída del segundo piso con gran dolor en la pierna derecha al examen, aumento de volumen y deformación, pulso pedio disminuido, radiografía, fractura con minuta de tibia y peronés. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se debe considerar? Celulitis, gangrena gaseosa, embolia grasa, síndrome compartamental, pseudoartrosis. ¿Cuál? ¿Embolia grasa? ¿Todos? ¿La C? ¿La D? ¿Todos con la D? ¿O todos con la B? ¿Aquí dice aumento de volumen y deformación? ¿Cuál es la palabra clave acá? Palabras clave, aumento de volumen y deformación y pulso pedio, ¿no es cierto? Disminuido. ¿Qué cosa está indicando el pulso pedio disminuido? Que no está circulando la sangre. Entonces, síndrome compartamental. Son características de las quemaduras eléctricas, excepto... ¿Quién le va por la A? ¿Alguien dice maturia? ¿Quién dice arritmia? Nadie. ¿Quién dice la C? ¿Qué pasa en las quemaduras eléctricas? ¿Cuál es la fórmula de Ohm? La ley de Ohm. La ley de Ohm es la que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Sí? El voltaje es la cantidad o la fuerza con la que los electrones circulan por un conductor eléctrico. La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un conductor eléctrico. La resistencia es la oposición al paso de los electrones por un conductor eléctrico. ¿Claros conceptos? Entenderlos bien, ¿claros conceptos ya? Cuando un conductor es más resistente o menos resistente genera calor. Cuando es más resistente genera calor, ¿no es cierto? Eso se asocia al efecto Joule. ¿Ya? Por eso es que cuando tenemos un horno de calefacción se supone que tiene una resistencia, ¿no es cierto? Un material que no conduce bien la electricidad. Por eso es que se pone rojo, se calienta y emite calor. Es resistente. Si fuera un metal que conduce la electricidad eso no se calienta. Y ni calor vamos a sentir. ¿Ya? Esa es la aplicación de los calefactores. Ahora, por otro lado, el voltaje se divide en alto voltaje y bajo voltaje. El punto de corte son mil voltios. A partir de mil voltios, alto voltaje. Por debajo de mil voltios, bajo voltaje. El voltaje que manejamos para uso doméstico e industrial es alto voltaje o bajo voltaje. 220 y 380 que siguen siendo bajo voltaje. ¿Ya? Alto voltaje por encima de mil. Las líneas de transmisión de corriente eléctrica primaria, las que están arriba, transportan 10.000 kilovoltios o 10 KB también le dicen. Transportan 22 KB y 38 KB. O sea, el voltaje es alto. ¿Ya? ¿Por qué el voltaje es alto? Porque estas torres viajan, han visto distancias largas, ¿no es cierto? Viajan de un pueblo hacia otro. Viajan de aquí hasta Ica, de Ica hasta Nazca, etc. ¿No es cierto? Larga distancia. Ya han visto los cables son gruesos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese cable fuera recontra? Primero que tiene que ser un conductor que conduzca bastante, baja resistencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no se recalienta. ¿Qué pasa si recalienta? Se dilata, se caería. Y habría pérdidas aparte de electricidad. Entonces, para poder transportar altas distancias, ¿qué cosa hacemos? Hemos visto que el efecto Joule está asociado a la intensidad. ¿Sí? El efecto Joule creo que es intensidad por resistencia por tiempo. Intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo, es el efecto Joule. ¿Ya? El efecto Joule es el que nos calcula calor. ¿Cuánto de calor se produce? Están viendo en la fórmula aparece intensidad, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que en esos conductores que conducimos la intensidad fuera alta? El efecto Joule sería grande, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tenemos que hacer para que ese efecto Joule sea mínimo, o sea, el calor producido sea mínimo? Que la intensidad sea mínima. ¿Sí? Si le pongo 50 al cuadrado, es grande. Si le pongo 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Es nada, ¿no es cierto? Entonces, para transmitir corriente o energía eléctrica a largas distancias, se disminuye la intensidad al mínimo, lo mínimo posible. Y la intensidad es inversamente proporcional al voltaje. O sea, que si subo voltaje, bajo intensidad. ¿Ya? Por eso es que si la intensidad es pequeñita, tengo que tener 38, 22 kilovoltamperios, ¿no? Voltios. Por eso es que el voltaje es alto. Porque el voltaje generalmente no está asociado con calor. Entonces, tranquilamente puedo viajar largas distancias. Esa es la explicación para que esas líneas tengan alto voltaje. Si tuvieran alta intensidad, eso quemaría. ¿Ya? ¿Se entendió, no es cierto? Pero como ven, en lo que es electricidad, ¿quiénes están participando? Participa el voltaje, participa la intensidad, participa la resistencia. Están íntimamente ligados, ¿han visto? Entonces, según eso, más adelante vamos a ver otras cosas, ¿ya? Otra cosa que hay que decirles, la manera en que actúan los, la electricidad al producir quemadura. A diferencia de las quemaduras por fuego directo, por líquido caliente, por químicos, que actúan desde afuera para adentro, en una quemadura eléctrica, el daño es a la inversa, es de dentro para afuera, ¿ya? ¿Por dónde circula la corriente eléctrica? Uno coge, ve el punto de entrada y solamente ve el punto de salida, ¿no es cierto? La electricidad ha circulado, en el cuerpo tenemos hueso, tenemos músculos, sangre, nervios, etc. Entonces, dependiendo del grado de resistencia de estas estructuras, la electricidad va a circular por esto, ¿ya? ¿Se entiende? Hemos dicho que cuanto más conductor, más fácil conduce una estructura a la corriente, no calienta. Cuanto más resistencia pone, se calienta, ¿sí? En el cuerpo humano, ¿cuál sería la estructura que más fácilmente conduce la electricidad? Otra estructura, ¿qué estructura del cuerpo trabaja con electricidad? El nervio. El sistema nervioso es todo expulso eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, el sistema nervioso es el que más fácilmente conduce la electricidad. ¿Y cuál sería el que menos conduce la electricidad? El hueso. Por su característica, es el que menos... Entonces, ¿cuál sería el que más se calienta? ¿El nervio o el hueso? ¿Y el hueso dónde está ubicado? Es lo que está primero, pues. Sobre el hueso está puesto todo, ¿no es cierto? Sobre el hueso están puestos los tendones, los músculos y encima las fascias y la cobertura de la grasa y la piel. ¿Sí? Si el hueso se calienta, ¿qué cosa está por encima? Está el músculo. Bueno, el músculo tiene mioglobina. ¿Cierto? Entonces, el daño empieza, se dan cuenta, el daño empieza desde adentro. Y muchas veces no lo vemos. Eso ya se va traduciendo con el transcurso de los días. Puede venir un quemado, como les dije, con 2, 3, 5% de quemadura. O sea, ¿por qué es quemado eléctrico? Dependiendo sea alto o bajo el tacto, tú lo hospitalizas, obligado. En el transcurso de los días empieza a debilitarse los tejidos, empieza a abrirse. Empieza a abrir una herida. A veces se necrosan los vasos, como ha circulado también por ahí. Hay que amputar el brazo, hay que amputar la pierna. Por eso es de temer una quemadura eléctrica, ¿ya? Por todas esas cosas. Es una de las razones. Otra de las razones es porque ha circulado. Muchas veces pasa por el circuito, por donde está el corazón. Entonces, obviamente, ha tocado el corazón, ¿no? Estás propenso a tener una arritmia, un paro cardíaco, etcétera, etcétera. Vamos a seguir ampliando eso, pero vamos respondiendo a esta pregunta. ¿Son características de las quemaduras por descarga eléctrica, excepto? Entonces, ya con lo que les he dicho, ya pueden responder. ¿Lesión térmica cutánea hay? Sí, ¿no es cierto? ¿Lesión térmica muscular y ósea? Sí. Sí, hay crisis hipertensiva del médico. ¿Arritmias hay? Arritmias hay. ¿Hay hematuria? ¿Por qué hay hematuria? Por la mioglobina, ¿no es cierto? La mioglobina que empieza a desprender del músculo, ésta empieza a avanzar hacia el torrente circulatorio, pero como es una fuga masiva de mioglobina, se empieza a espesar la sangre. Se empieza a poner densa. Nos lleva a qué cosa, a qué riesgo? A que se produzca un taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? La sangre se va poniendo espesa. Entonces, el riñoncito queda ahí. ¿Qué cosa tenemos que hacer para superar eso? Tenemos que diluir la sangre. ¿Cómo diluirlo? Ponemos cloruro a chorro. ¿Para qué? Para que este paciente empiece a orinar, orinar, orinar y toda la mioglobina se empiece a ir del cuerpo. ¿Sí? Como hay bastante liberación de potasio, etcétera, de varios electrolitos, se empieza a acidificar el medio. Tenemos que alcalinizar. Este es un poste de alta tensión, ¿no? Generalmente los postes de alta tensión se dividen en dos. La red primaria y la red secundaria. La red primaria es la que transporta alta tensión. La red secundaria son los postecitos que están de donde cuelga el cablecito que entra, el cable a nuestra casa. Esa es la red secundaria. Entonces existe destrucción tisular y la necrosis son excesivas en comparación con el trauma aparente. ¿No les dije? Tú ves un 2%, pero por debajo te puedes estar ocultando un 20%. Entonces con 2% le dirás a decir, vete a tu casa, estás mandándote un 25% a la casa. La mayor parte de la destrucción se produce en el interior muscular y ósea. Quemadura es en punto de contacto con fuente eléctrica. Gran liberación de potasio y mioglobina. Hipercalemia que nos hace temer que el paciente vaya a presentar una arritmia. Otra cosa que puede ser pregunta de examen es, ¿la lesión de ingreso de electricidad y la lesión de salida son iguales? ¿Cuál de ellas es más grande? El de salida, ¿ya? Porque la electricidad sale como una explosión. Entra por una cosita, pero sale como buscando espacio. Entonces es más grande. Ahí está la mioglobina, es tóxica para los riñones, produce fracaso renal agudo. Lo que se tiene que hacer en este caso es hidratación agresiva. A ver, este... Paciente con 20% de quemadura eléctrica, o no sé... Paciente que venga, sí, ¿eh? Paciente con quemadura eléctrica de alta tensión. A la inspección se evidencia 20% de quemadura. Pesa 60 kilos. Calculen el Parclan. Calculen el Parclan a ver. ¿Cuánto sale? y se ponen a calcular algunos Parkland no se calcula en quemaduras eléctricas porque les he hecho visible 20% por debajo, ¿cuánto habrá? ¿no es cierto? puede que sea 40% entonces Parkland no se aplica ni en injurias inhalatorias en injurias inhalatorias se aplica 5.6% ¿han visto? entonces es así, es diferente en este caso sencillamente hay que hidratar, hidratar, hidratar y solamente monitorizar para tener un flujo urinario de 100cc por hora y en niños 1ml por kilo por hora ese es el objetivo de la rehidratación también se puede ver casos donde la contracción muscular intensa, sobre todo de músculos, grupos musculares grandes, produzca fracturas múltiples, sobre todo en la columna donde está el músculo gran dorsal o en el muslo donde tenemos los cuadríceps hemorragia intracranial y arritmas cardíacas en realidad las lesiones o las secuelas de una quemadura eléctrica persiguen al paciente así se salve lo persiguen hasta por el segundo y tercer año ¿ya? si es que no les recomiendo esa forma de morir entonces ¿cuál era acá? en el manejo de un paciente quemado el cálculo de la porción de volumen se realiza tomando en cuenta ahí está la 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 B todos con la B ¿cuál es el cálculo de la porción de la porción de la porción de la porción de la porción? ¡Gracias!